Música Si necesitas tirar la pared, desatascar un pedazo Si quieres conocer al rey del botelé, no está en la página web Solo un espacio de la guerra y pana, haré lo tuyo y lo de tu hermana Solo me la traje la trapoceso, solo de la corporezo Peguito es una pista para el estagueo, Manolo lo ve todo feo Manolo quiere alguien que le alivie las penas, Benito, una tía buena Solo un espacio de la llama y pana, haré lo tuyo y lo de tu hermana Solo me la traje la trapoceso, solo de la corporezo Nicolao Pero animal, ¿qué has hecho? Me cago en todo lo que se menea, otro sitio al que no podemos volver ¿Qué quieres que me diga? Yo me tomo las porras y los churros mejor en casa Me resulta más familiar, joder Y más cara dura, porque a por los churros y a por las porras bajo yo Y el cafelito también lo hago yo No, coño, como que es su obligación Su obligación es hacerme la comida y lavarme la ropa Sin ir más lejos, el otro día vi un documental donde se decía Que si una madre deja de cocinar para su hijo y lavarle la ropa Pierde el instinto maternal Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda Por ejemplo, yo soy de los que tengo instinto paternal ¿Sí? Pues no te hagas ilusiones Porque hasta que no se hagan las pruebas esas del NSD Tú no te puedes fiar Carmina, hemos quedado en un albergue Que si nos hacemos pasar por pobres Nos dan de comer cordero gratis ¿Te apuntas? Claro que sí Benito, no me esperes a comer Vamos, hazte cualquier cosita tú Pero déjeme el dinero para... Pero luego este... Un gerón iba a decir Guapa, ¿a ti te gusta el cine? Sí y no ¿Cómo que sí y no? Sí, de que me gusta y no, no voy a ir contigo No has obsesionado conmigo ¿Cuándo te he dicho yo que te voy a invitar al cine? Quizá me lo llevas repitiendo toda la semana Pues seguramente sí Bueno, es para no perder la costumbre Ya regar, desagua Desagua ¿Quieres tomarte, me...? Tomar té o café Sí, tomar té ¿Cómo va a tomarte el gay? Tomarte Solo un poco Lo que quiere decir es que ha estado trabajando ¿Sabes lo que es eso? Viene de latín Y quiere decir aquel que hace más cosas con las manos Que mojar porras en café Todo eso viene de latín Yo también trabajo con mis manos Y no le voy quitando el trabajo a los demás Solo era chapuza Y sin cobrar ¿Sabes cómo se llama en castellano Cuando se hace una chapuza sin cobrar? Expropiación de trabajo indebido Y está penado por ley Si le metierais en la cuadrilla ¿No os pasaría esto? ¿De qué le voy a meter en la cuadrilla? El picador Le tienes una envidia que te mueres ¿No le contratas porque le tienes envidia? Sí, envidia Ahora mismo le iba a dar un trabajo Que tenemos una llapa Que lo mismo podría estar bien Pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no se lo voy a dar Ni le voy a sacar los papeles Ni le voy a hacer castellano de origen A ti te gusta el cine A mí sí Hombre A buenas horas Boinas verdes Siempre llegas cuando ya está todo cargado ¿A ti qué te pasa? ¿Te has dado una pócima a la bruja esa de la Milagros Y te has sentado mal? ¿Pero qué te ha hecho a ti esa pobre mujer? ¿Qué manía tienes con la Milagros? Que la veo venir de lejos, leche Que te va a ocurrir lo mismo que con la Adela Joder Anda, anda Visionario Entre Milagritos y yo Solo hay una bonita amistad ¿Dónde hay una bonita amistad? Es entre tú y yo, macho Que nos damos todo Y no nos pedimos nada a cambio ¿No te sobrará un billete de 20 euros que vayas a tirar? A mí lo único que me sobran son dos sopapos que te voy a meter Venga, vámonos Que siempre llegamos tarde a la ñapa por tu culpa Por tu grandísima culpa Por tanto, ruego a la bienaventurada Y siempre, Virgen María ¿Has visto a Serguéi? Ese es un chulito, Vargas Pues no sé, me quería subir a la chispa delante de la chica Le he dicho ¡A tomar por culo, leche, despedido! Pero qué tonto eres ¿Cómo le vas a despedir si no la has contratado? Anda, anda, anda Que te caes de blanda Oh, el tío Ay, ¿qué miras? Pues no, dos fotos mías y de Lola en el parque de atracciones Yo juraría que Lola está ahí desnuda, ¿eh? Ah, bueno, es que es la nueva atracción Se llama cariño, te he encogido la ropa Atracción Pero bueno, ¿cómo es posible que tú puedes estar con otra sabiendo que te vas a casar dentro de nada? Ah, mentalización Además, mi Buda no es ser por amor, sino programada Y vete tú a saber cuándo se hace Enhorabuena, Ahmed Te casas la semana que viene Bueno, pues nada Ahora es cuando yo me suicido Qué tonterías dices Pero si casas se tiene que ser genial Sí, genial Pero a ver cómo se lo digo a Lola Eso sí Le va a costar mucho trabajo entenderlo, ¿eh? Porque además una boda así tan rápida la semana que viene Que éste quiere casarse conmigo la semana que viene Comprar euroconector Manolillo, ¿dónde está la ñapa esa que hay que hacer? Pues está donde tiene que estar No, se lo digo porque lo mismo no compensa El precio que está hoy en día del combustible Haces una ñapa fuera del barrio Y al final lo he comido por lo servido O incluso palmas dinero El tío El tío, jo, el tío La ñapa está... Está... Leche, ya me he dejado el papel arriba Uf, por favor Las ñapas que empiezan así Es que están gafadas Tú sí que estás gafado Anda, vete cargando la furgoneta Que voy a por el papel Manolillo, hijo Sabiendo cómo estoy de lo mío Manolillo Por tu padre, Manolo Chicas Guapa, vení un momento Hola mamá, qué alegría ¿Qué tal por Nueva York? ¿A que no estáis en Nueva York? ¿Y entonces dónde estáis? ¿Dónde? Atiende guapa Esto es para macerar Esto es para desenrojar Esto para desatornillar Y este alicate para alicatar Oye, oye ¿Y esas cuatro hernias que tienes no se curan? Bueno, no creo Porque son hernias fijales Y están endrominadas por sí mismas Pues una amiga mía se operó Y quedó fenomenal Coño, pues tráetela Porque toda ayuda es poca Manolillo ¿Y la maretta? Estoy aquí en el suelo Que me he caído del peso ¿Pero qué haces con esa pobre mujer ahí? ¿En el suelo? Hombre, yo dándole un sentido a su vida Pero hacer trabajar a los ancianos Es un delito, Benito Nos pueden penalizar mucho En el Ministerio de Trabajo De la ONU, por ejemplo No te preocupes Si lo hacemos por él Para que no se le dañen Las cuatro hernias ¿Cuatro hernias? Cuatro patas en la cabeza Es lo que tiene este Anda, devuélvele usted la caja, mujer Que él ya le alivia el trabajo Ay, ¿podéis quitarme la caja de encima? Que me he clavado un destornillador en el esternón Que jeca La verdad es que es un hotel precioso Bueno, las habitaciones son regulares Y la decoración, pues, un poco fría, sin personalidad Pero claro que se le puede pedir a un hotel de... Oye, ¿cuántas estrellas tiene? Cuatro ¿Cuatro? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y dónde la regalan? Mira, y de todo tienes tú la culpa, ¿eh? Por no saber imponerte Si es que ha salido a tu padre Igual de débil y de blanda ¿Y yo a quién he salido? Ay, hijo, ¿y yo qué sé? Te he dicho cien veces Que a ti te adoptamos Para poder desgrabar como familia numerosa Sí, pero te queremos igual, ¿eh? Como una sola familia Sí, a este paso una familia extinguida Que yo ya no sé qué hacer para que me deis un nieto Oye, que yo no ligo porque si me hago monje Saolín me quita puntos Pero Milagros tiene un novio y se llama Manolo Caramba, qué sorpresa Sí, pues no lo sabes tú bien Dime cómo es Porque con la mala mano que tienes para los hombres Seguro que es un desgraciado de la vida No es ningún desgraciado Es empresario y presidente de su propia compañía ¿Qué compañía? Una de albañiles ¿De albañiles? No, 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 de construcción Y construyen a nivel internacional Y facturan miles de euros, ¿eh? El otro día me llevo a cenar porque está loco por mí A París En helicóptero Ah, pues habrá que conocerle, ¿no? Pues no Ya veo, hija Mira, con 15 años era normal Que no nos quisieras presentar a tus novios imaginarios Pero a tu edad Seguir igual Manolo no es imaginario Es real Y cuando quieras te lo presento Perfecto Pues nada, no se hable más Mañana quedamos, ¿eh? Vamos, Paco Sí Vamos Pero bueno Ya me ha vuelto a liar Qué lista es la jodía, ¿eh? Oye, no es como estar, ¿eh, Milagros? Pero ese novio que has descrito No es Manolo, ¿verdad? No, pero lo será Y tú calladito, ¿eh? O te vuelvo a meter en el orfelinato Hombre, lo leí ya, guapetona Voy a decir una cosa Esta noche he soñado que ibas tú vestir Pues espero que no fuera de novia Escúchame bien Yo ni estoy Ni he estado aquí, ¿vale? Pues para no haber estado aquí Estás un rato Bueno, te voy a decir una cosa Sí, ahora mismo ¡Joder! Que de todo lo negro Haga ser bien Un día sí Y otro también Bueno, ¿qué? ¿Trabajamos o no trabajamos hoy? Ya está bien, leche Hola, bonito Tú no habrás visto a Lola por aquí, ¿verdad? Puede ser que sí Puede ser que no ¿Y si la he visto, qué? ¿Y si la hubieras visto Por dónde se habría ido? Hombre, de haberla visto Desde luego se habría ido por allí Ah, pues si se ha ido por allí Yo voy a buscarla por allá Anda, ponme otro Que todavía tengo tiempo ¿Te lo pongo solo Con unos panchitos para rebajarlo? Dame, a ver Si a ti alguien te pidiera Que te casaras con él Estaría nerviosa, ¿sí o no? Alucinaría ¿Sabes lo que me pide a mí un hombre? Moneditas Para jugar a la máquina de traga perras Eso es todo ¿Pero tú te quieres casar, de verdad? Con las armas Yo no, hombre, no Yo estoy muy buena Y esto tengo que aprovecharlo Pues yo sí me voy a casar en Soria Con 300 invitados Y con lo que se ha quedado de la boda Me voy a comprar un chalet Y el viaje al Caribe En un todo incluido Y luego me voy a hacer rastas Y me voy a quedar embarazada Pues hombre Visto así Sí que son a vivir lo de la boda, ¿no? ¿Qué? ¿Te ha gustado lo de las rastas, ¿a que sí? Hombre, cariño Más bien lo de sacar pasta para el chalet Y las vacaciones pagadas ¿Pero tú te quieres casar con más dinero? Vamos a ver Yo es que tengo un montón de amigos Que están forrados Entonces les digo Que me den el dinero Que no me compren los regalitos Yo les pongo un menú De estos así súper baratos Y me quedo con la pasta ¡Qué romántica! Oye, perdona No me mires así Porque yo a Agme Tampoco le voy a jorobar la vida ¿Me entiendes? Que yo luego me divorcio Y Santa Pascua ¿Qué cabezas tiene? Bueno ¿Qué cabezas tiene? ¿Qué cabezas tiene? Ah, mierda de plano Bueno, pero esto de qué año es Si no sale ni la M30 ¡Qué rácaro! Ah, que no me extraña Seguimos utilizando las brocas Que mangasteis en la mili Pues es el plano más moderno Que tenemos De los 70 Y ya no invierto en plano ¿Sabes por qué no invierto? ¿Por qué? Porque tú no pones nada Y estoy harto de poner solo yo Así que ya no invierto Mira, por ahí viene una persona Nada Entonces pregúntale a cualquier persona A cualquier persona Joder Oiga, por favor Buenos días ¿No podías decir dónde está la calle Sarmiento? Estrada Sarmiento En ahínte Dos, tres, la dreapta Vino curva Estrada Vallejos Ahí está la casa Muy bien, muchas gracias ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? Desde luego Madrid Está lleno de catalanes Hombre, básicamente Lo que ha querido decir el hombre Es que si seguimos esta calle Para adelante Veremos un parque Con unos columpios Y un arenero al lado Si cruzamos el arenero La segunda calle A mano derecha Es una arboleda Que da un boulevard A mí me ha parecido Que ha dicho La tercera mano izquierda Iría a la calle Sarmiento Me parece Eso ha dicho Cuídate Yo que le he entendido algo De las curvas de Susana Estrada En caso de si se lo vea Tira leche Espera, espera, espera Tengo que hacer un llamado A mi familia Oye, pues dales besitos O besos O lo que hagáis para allí Salam Alecum ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que... El camello de mi padre Tener diarrea Así que me voy a rezar por él Oye, oye, oye Vale, vale Pero eso lo puedes hacer después ¿No? Ahora nos vamos a tomar el bocadillo Porque se nos va a pasar la hora Ya, pero es que... No puedo Está ahí dentro Pues claro que está ahí dentro Y nosotros vamos a entrar A comérnoslo Uno de pancetita crujientito ¿A qué te apetece? Vamos a ver, Maritana Primero ¿Quién está ahí dentro? Es Lola Y segundo ¿Cómo voy a comer panceta Si soy musulmana? Ay, sí Es que todo esto A ti te está como afectando la cabeza ¿Eh? Pues... Pues mira, entramos Y primero les dices Que te vas a casar la semana que viene Y después ya les dices Que eres un cerdo ¡Qué manía con el cerdo! Mira, yo prefiero seguir escondiéndome Porque como se lo diga Es capaz de decirme Sí quiero ¿Ah? Que sí Que sí que quiero ¡Hala! Que nos casamos ¿Cómo lo ves? Fenomenal, ¿eh? Voy sacando los billetes ¡Hala! Bueno, pues nada Ya está todo arreglado ¿No? Nah, ni una Es que no has dado ni una Deja el plano Anda, deja el plano, Benito Porque a ti el plano no se te da Hijo, no se te da Si es que los hacen mal Apuesta para que la gente se pierda Vamos a orientarnos Aquí pone London Tower ¿Dónde está el London Tower? Emplemos el método tradicional Preguntar al viandante Por ejemplo Viandante Y el... Ah Por favor ¿Sabe usted dónde está la calle Sarmiento 23? Sí ¿Dónde? Pues es esta Anda, son ustedes Manolo Compañía y Corporation Efectivamente Yo soy Manolo Y este es la compañía Pues porque me acompaña Les estaba esperando Pues acompáñenme ¿Para qué me querrá esta mujer que la acompañe? Pero acompáñenme un momento más tarde, tío Ayúdame a doblar el plano, jodido Mi taller y mi obra ¿Qué os parece? Bueno, pues nosotros de obra, la verdad Entendemos un montón ¿Y qué quiere que le diga? Su obra ahora mismo Su obra ahora mismo es genial Vamos Salta a la vista No, saltar, salta Ay Ay, que me viene Ay, que me viene Me está poniendo Me está viniendo hasta mí Disculpad, disculpad un momento Callas y sonríes ¿Qué es lo que hace? Arte Arte lo que yo hago con el contelé Esta es una guarra Que lo está poniendo todo perdido Ay, disculpad La inspiración Que es muy caprichosa Llega sin avisarme Lo mismo que a mí el hambre Que me llega sin avisar Y dejo todo como está Porque como es caprichosa Os cuento Quiero convertir mi taller en un loft Joder, malo Con el loft en todo el ojo ¿No os parece una gran idea? Muy grande un loft Sí, vamos Lo que es un loft De los loft de toda la vida Ay, disculpad Es mi galerista Bueno, Gustavo Pero, ¿cómo te atreves? ¿Cómo? ¿Eh? Me falta frescura ¿Y qué coño es un loft? Me parece mentira Que lo preguntes tú, Manolillo La propia palabra lo indica Un loft es un loft Ya Y dos loft son dos lofts Ya va cogiendo la idea ¿Vosotros creéis que mi obra es repetitiva? Yo a usted no la puedo mentir Las cosas como son Su obra es... En absoluto Su obra es variopinta Y multicolor Vamos, digo yo ¿Qué tiene que ver, por ejemplo Un amarillo con un rojo? O un verde con un fucsia O un Ramón con un cajal Bueno, necesitaba oír esto, ¿eh? ¿Cuándo empezamos? Mañana A primera hora Se le va a quedar a usted, señora, un loft Para chuparse los dedos O más, Benito O para chuparse mucho más Mira Costa Rica Más bonito Aquí es donde me voy a ir yo Y esta es una aldea y que en Marruecos Que es donde te vas a ir tú Es que, amé He pensado que el viaje de novio Lo hagamos por separado Que nos vamos a aburrir, reír Y mi despedida de soltero La hago en el bar de Antonia Es que como nos casamos el sábado, ¿no? Pues ahora Me voy a contárselo El sábado Ha dicho el sábado Benito Muchas gracias Mira Carta de mi familia Será para que las envíe dinero O por el tema de la boda Si es que, amé Tú tienes que organizar la vida ¿No te puedes casar con dos mujeres a la vez? Ya lo sé, ya lo sé Por eso yo he tenido un plan muy sabio Me lo he hecho a cara o cruz Si sale cara, dejo a Lola Y si sale cruz Me quedo con ella Y suspendo la otra boda Perfecto Me quedo con Lola Así que A suspender la otra boda A Lola Gracias, jefa Pero bueno Y todo este paripe que me has montado De que si sale cara, dejo a Lola Sale cara y encima tenías ya la carta preparada para el cartero Ya, pero es que en el último momento he tenido una visión Ya, de Dios No De Lola Desnuda Comprándome, Maritere Me van a casar con una persona que ni conozco Y que seguro que se parece más a cabra que a mujer Qué cabras más bonitas hay en tu pueblo ¡Mátalo! ¡Espara! ¡Chist! ¡Ey! Oye, ¿tú dónde vas? A ver si te llego al cartado Que... Pues eso Que le va a escribir una carta a sus padres Para contarle todo el lío de la boda Y todo esto Oye, y por cierto ¿Tú le has comentado algo a tus padres ya de la boda? No, mis padres están muertos Ay... Ay, no, nena, calla No Están vivos Es que entre que viven en el campo Y que yo no me hablo con ellos Desde que me escapé de casa ¿Cómo que se me olvida? Os voy a echar, ¿eh? Os voy a echar porque estáis todo el día de cháchara ¿Cómo me vas a echar a mí? Si soy un cañón de tía ¿Me vas a echar? Pues anda que a mí Que cobro poquísimo porque tengo un contrato basura No os rebeléis, ¿eh? ¡No os rebeléis! Pues yo sigo sin tener ni puñetera idea De lo que es un lof Pues yo estoy convencido Que es lo que tienen por dentro las tuberías Hola Hombre, el ruso ¿Qué pasa? ¿Has fichado por el Real Madrid? No te metas con él Que a lo mejor sabe lo que es un lof Lo siento, pero el ruso trabaja para otro Joder, que acento más andaluz te ha salido, ¿no? Gracias Pero no hablar yo Hablar él Somos los impolutos Buenas tardes A lo lejos Han sacado a los más del mal albañiles Gracias Vamos, pues deberíais saber que nuestra empresa recibe miles de encargos al año Miles de encargos Vosotros, desgracias Como no seáis poniendo roda a pies Anda, Serguéi Deja a los pequeñajos estos y vente con nosotros, hombre Lo siento, pero no trabajar más con vosotros Pagar como culo Ahora pertenecer a los impolutitos ¿Pero por qué? Pregunta, bonito ¿Qué le has hecho? Que yo nada, macho ¿Vas a confiar en la palabra del ruso en vez de la mía? Sí Pero si los rusos llevaban la traición escrita en la sangre, tío Se mataron a la Anastasia Me cagaren A la Anastasia, un dibujo animado que no había hecho nada A la pobre mujer y la mataron Soy ucraniano Próxima vez que decir que soy ruso Meter espatulita por culo de atrás Qué desagradable Eso sí, enseñar en ejército ruso ¿Entender? ¿Entenderá el ejército ruso? Nosotros no entendemos Das vidania Vámonos, hombrecitos Bien dicho Ya te vale Nos hemos quedado sin el ser gay Y sin saber que Cleches es un love Pues yo sigo diciéndote que yo creo que es lo que llevan por dentro las tuberías No, eso es mierda, Benito Eso es mierda Yo la semana que viene voy para allá y me caso ¿Vosotros venir aquí? No, 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 no Nunca va a pasar ningún problema, no pasa nada Venga, adiós Tranquilo, Ahmed Solo tienes que decir la verdad Es sencillo A ti se te da bien decir la verdad Con matices, pero se te da bien decirla Hombre Lola, tengo que decirte una cosa ¿Tú ya conoces la suite nucial? No, pero es muy importante lo que tengo que decirte Ya Tú lo que quieres es que pasemos la noche de bodas Pero sin ser de noche Y sin ser bodas Pues sí ¿Para qué te voy a engañar? Además lo que tenía que decirte no era tan importante Una cosa de camellos y eso Pues hala, venga Vamos ¿Qué? ¿Viene o no viene? No, macho, viene el oro, pero no viene el of Míralo en la L, que el of es con L Joder, si ya me lo has dicho L, O, F, F Me has dicho, ¿no? Bueno, a lo mejor lleva alguna H intercalada Porque los extranjeros intercalan mucho las H Si lo has pensado, intento intercalarle una H Pero no sé dónde Esto va a ser las tuberías Hola ¿Habéis visto a Serguéi? Es que se ha dejado el destornillador en la cafetería Y quería devolvérselo Oye, no me miréis así Es que podía esperar a que se pasara él por allí Pero claro que dije Bueno, tengo tiempo ¿Y qué me pasó yo? Bueno, y te has pasado a base de bien, moneta Anda, dame ese destornillador de estrella Que nos falta uno y seguro que nos lo ha cogido él No es de estrella Es que también nos falta uno de los otros Venga, a ti sí que te falta un destornillador Pa' atornillarte el cerebro Búscalo, hombre, búscalo A ver si averiguamos lo que es Love ¿Que os han encargado un love? Sí ¿A vosotros os han encargado un love? Sí ¿Y a que no sabéis lo que es? Poco Está faltando, bonita Si vas a venir a nuestra casa a faltarnos Por esa regla de tres simple Tú verás Manolillo, dile tú lo que es un love No, díselo tú Que así me descojono Hombre, yo creo que Según en el hemisferio que te encuentres Un love es lo que llevan por dentro las tuberías Es exactamente eso Solo que no tiene nada que ver A ver Un love es... Es libertad Es espacio Es vida Es aire ¡Joder! Joder, lo que he dicho yo Lo que llevan por dentro las tuberías ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Ya, ya, ya lo sé Pero vamos a ver La ñapa que es lo que yo digo Propiamente dicha en sí ¿Cómo se hace? A ver, para entendernos Fuera paredes Fuera muebles ¿Eh? Y conviérselo en una pista de baile Ah, ah Me haberlo dicho antes Es como un baile Un espacio Sin tabiques Ni muebles Ni nada de nada Y con aire Con mucho aire Bueno, yo quería decir Que como es un tercero Si acaso subo yo Lo del aire Vale, sí Y yo me subo a cenar Porque no he cenado Oye, me está entrando un hambre Yo es que cuando no ceno Me entra hambre Soy así de original La, 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 la La, 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 la La, 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 la Benito Tengo un destornillador en la mano ¿Quieres en serio que te responda la pregunta? Marietere, ¿cómo eres? Y esto no es gorda, chica Ay, qué contentita te veo yo a ti hoy ¿Eh? ¿Y cómo tengo el cutis? Mejor que nunca Tú esto deberías probarlo, nena Pues no voy yo por ahí Chupándole la cara a la gente El sexo satisfactorio Bueno, en tu caso, cariño El sexo y punto Es que, ahme Mucho, ahme Hola, Lola Hola, Marietere ¡San campeón! Ven aquí, ven Lola, yo tengo que decirte una cosa muy importante ¿Qué? Yo no soy el hombre que tú piensas que soy Yo no soy la persona que parece ser Está bien, está bien, ya lo digo Te lo diré de una vez Sin miedo, sin temor Lola Yo te he... Hola, ya está dicho Qué fácil, ¿eh? ¿Me lo traduces o tengo que esperar que venga a una convención de traductores simultáneos? Que se casa la semana que viene con una chica Ya Pero no contigo, sino con otra ¿Qué? Lola Yo sé que ahora mismo estás disgustada Y que sientes cierto rechazo hacia mi persona Pero, por favor ¿Podrías dejar de exclamarme el tenedor? Yo debería matarte Pero tú sabes lo que me ha costado a mí organizar todo eso Tú lo sabes y lo que es peor Tú sabes lo que voy a perder yo si no me caso, ¿eh? El dinero que voy a perder Pero si todavía podemos casarnos, ¿eh? En mi religión me dejan tener dos mujeres Creo Como si te dejan tener cien Que no me caso contigo, hombre Es que no te enteras Que yo no me quiero convertir en la mujer, en la segunda esposa, en la amante O lo que quieras que sea Porque yo seguro que me he liado, me he agulido Me estoy poniendo nerviosa, me altero Y a mí me entran las orillas, ¿sí? Que las orillas sí se quita guardándote el pis y dándotelo por la noche Te lo digo por si te lo quieres pensar Que me lo piense Mira, si me lo pienso Mi cabeza me dice Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Y mi estómago me dice que eres un desgraciado, un cerdo, un capullo y un desgraciado Y mira tú por dónde que va a ganar el estómago ¡Qué manía con los de cerdo! Pero si es que eres un cerdo, Hazme ¿Qué quieres que te diga? Eres un cerdo, un desgraciado, un capullo ¿Y sabes lo que te digo? Que tú y yo hemos terminado ¡Hala! Toma Te lo mereces, Hazme Te lo mereces Pero yo no caro problema Yo soy buena persona ¿Quién es? Soy yo, Milagros Ah, ya voy Disculpa, Adelita, pero es para que no sufras Hola, Manuela Tengo que decirte una cosa Verás, es que resulta que mis padres se han presentado de improviso Ajá, estupendo Pues qué bien No, no lo he contado todo Resulta que le he dicho que estoy saliendo con un empresario Ah, ¿y quieren conocerme? A ti no ¿Estás saliendo con otro empresario? No, estoy saliendo contigo Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues que creo que exageré un poco al describirte ¿Cuánto? Tu empresa factura miles de euros al mes Buah, mil euros al año O menos, ¿eh? O menos ¿Y tienes helicóptero? No, yo lo que tengo es una furgoneta que pago a plazos Pues lo único que he dicho bien es tu nombre Es que no conoces a mi madre Es una pesada Si elige un vestido, tiene que ser el perfecto Si elige un restaurante, tiene que ser el mejor Y si elige un hombre, el más maravilloso Es la pluscuamperfecta Qué jodida Sí Este... Pues qué vas a hacer ahora Porque yo lo más parecido que puedo tener a un helicóptero Es ponerle una hélice a la furgoneta ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿Me vas a dejar sola en esto? Pues sí No me lo esperaba, ¿eh, Manolo? Este desplante no me lo esperaba Con todo lo que yo he hecho por ti Dime, espera, porque me voy y no me vuelves a ver el pelo Espera Vale ¿Y para qué digo yo espera? Ah, sí Este... Que nada, diré a tus padres que estoy encantado de conocerles Ay, gracias, gracias, Manolo Sabía que no me fallarías Y digo yo, por decir algo, ¿eh? Sí ¿Tú crees que se van a creer que soy fino y millonario? Sí, claro, porque de eso me encargo yo ¿Ah, sí? Sí Cuando termine contigo No va a haber quien te conozca Me encantaría recordar cómo hemos llegado a este punto Pues chico, porque como ya no nos vamos a casar Es que no tenía ninguna excusa para no acostarme contigo Ah, suena convincente, sí Ahora, que te cases con la otra yo no te lo perdono León se ha comido a tu primo Se pospone boda ¿Qué tenéis leones en Marruecos? No, que va Pero en el zoo donde trabaja mi primo, sí Ah, qué lástima ¿Qué se debe, Antonia? Bueno, a ti gratis Y tus tres euros Padrazo Que desde que tienes un hijo que se afeita, ¿eh? Qué fácil es sacarle a uno hijos de la manga ¿Y a ti? ¿Quién ha sido el cotilla que te ha venido con ese cuento? Antonia, ¿a ti no te han dicho nunca que es muy feo señalar con el dedo? Ah, madre, págueme el desayuno que nos vamos Priviet Ahora, se está llenando el local de indeseables Pero feliz y con trabajo bueno ¿Qué? ¿Estás contento con tus nuevos jefes? Bien, bien Puñetero móvil ¿Por qué no meter pitido entre pequeñas pelotas? Priviet Dobre Voy Son ellos Uy, Serguéi, pues para llevarlo bien Nos hemos enfadado un poquito, ¿eh? Son peor que comandante de ejército rojo a escala Los pequeños son muy monos Pero tienen una mala leche Mira, mamá, ¿no te acaban de decir Que señalar con el dedo es de mi mala educación? Uy, mi hija ¿Qué pasa es que se ha cansado usted de robar y está aprendiendo un oficio honrado? Estaba viéndote cargar la furgoneta y me imaginaba el día en que hagas la mudanza y te largues para siempre de esta plaza ¿Sabes? Ese día voy a sentir un placer intenso ¿Sí? Muy bien ¿Sabes lo que me causa a mí un placer intenso? ¿Ah? El imaginarle a usted arrastrado por un tobogán de esos de las montañas rusa 220 por hora de pellejándose y frenando con los huevos contra las mías Arrastrado Está bien, me gusta Sí, señor Así quiero yo verte salir de aquí Atado por los tobillos y arrastrado Le voy a dar a usted más que a un arco Me está llamando usted por teléfono Sí, gracias ¿Eh? Ah, hola, Nicolásín Nada, aquí, en mi plaza Dándole conversación a un palomo cojo Sí, ahora voy para allá ¿Eh? El que faltaba, papá, el canto del duro Joder, me ves que me estoy dejando del pellejo Cargando la furgoneta, macho, y tú bajas de pijos pardos, leche Cállate, que voy de incógnito ¿Qué? El ángel y pecho, pues no dice que va de incógnito Es que Milagro les ha dicho a sus padres que está saliendo con un millonario Y un millonario sin traje, pues es como una barca sin pescador Me voy, que me están esperando Barca de pescador, no es Manolo, Manolo, cariño Mira, te presento a mi madre, Pilar Bueno, pues porque me lo has dicho, ¿eh? Porque juraría que es usted la hija Bueno, no, la hija no Porque la hija eres tú, que se ve claramente que eres tú Pero vamos, que son ustedes como las dos hijas Ay, es que es un chiste, mamá Manolo es muy gracioso Lo que pasa que no lo entienden porque es humor inglés Del culto Y este es mi padre, Paco Teníamos muchas ganas de conocerle Bueno, pues me lo ha dicho su hija, ¿eh? Porque juraría que es usted la... Esto... Por favor, tontéame Digo, tuteame Sí, sí, sí Ya está bien, Manolo Y yo soy Benito Lópera Perrote, el socio aquí del Manolo Estaba yo cargando la... Bueno, estaba yo cargando en general Y digo, Benito, ¿por qué no vas a ver dónde está tu socio? Y me he dicho a mí mismo, pues ves, y aquí estoy Así que, ¿son ustedes socios? Pues no lo parecen, ¿eh? No tienen el mismo estilo Vamos, que usted sí que parece un vulgar obrero Bueno, es que acabo de llegar de Marbella De aparcar el yate Y yo para aparcar el yate siempre me pongo ropa de faena Pero, pero, ¿tienen ustedes un yate? O dos O más, ¿eh? O más No te pases, Manolo ¿Has visto, Pilar? ¡Qué hombre tan importante! Sí, y a mí me ha dicho que podía trabajar con él Ser su mano derecha, ¿qué sí, Manolo? Pues sí, ¿no? Eso está muy bien Meter a la familia en la empresa Bueno, es lo mejor que se puede hacer Mi padre metió a Paco en la suya y mírenle No, no, mejor no le miren No le miren No llegó a hacer nada, ¿eh? Pero yo me compré un descapotable Bueno, pues ya habéis visto a Manolo A su socio y al yate Así que ahora ya nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Cómo vais a ir si nos acabamos de conocer? Que no, Benito, que no Que tenemos mucha prisa porque vamos a llegar tarde Claro ¿Algún negocio importante? Bueno, les estaba contando que estaba aparcando el yate Pero no había ninguna plaza libre Y lo he tenido que dejar en doble yate Fíjate Es un no parar de reír con ellos, ¿eh? Aunque solamente hacen negocios de alto nivel Sí, efectivamente Vamos, ayer, sin ir más lejos que no tú Cogimos el helicóptero Y estuvimos visitando unas montañas A ver si las comprábamos O una cordillera, inclusive Estamos detrás, concretamente, de comprar lo que son los Pirineos Ah, pues mientras ellos van comprando y comprando Nosotros nos vamos ya, ¿eh? Sí, 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 pero quedamos para merendar, ¿eh? Sí, señora, sí Tengo yo muchas ganas de que me cuenten eso del yate Señora, besa usted sus pies y sus manos Vámonos, bueno, nosotros nos vamos que tenéis mucho lío Venga, vámonos, vámonos Venga, vámonos A comer, sí, a comer ¿Qué tal ha estado, macho? Para pegarte un tiro Vamos, para pegarte un tiro Por el amor de Dios, Benito Los barcos no se aparcan Los barcos se atracan Mira, por la cordal Y yo, ¿dónde me siento? No te has dicho que a currar, joder Tienes un lobo para ti solo, para lucirte Además, no habíamos quedado en que era mi mano derecha Pues mira, vas a ser la derecha y la izquierda ¿A qué mola, eh? Es que ¿sabe lo que pasa? Que si me hago yo todo el curro solo Me dan ataques de angustia y de ansiedad Y me como los mosquitos El mundo me comía yo a la edad que tú tienes El mundo, no los mosquitos, el mundo ¿Vosotros? Nosotros estamos para orientar Para supervisar y para gestionar Pues por algo somos los multipresidentes De una multinacional Con multicompañía Pues cómo me pone que digas eso ¿Y por dónde empiezo ahora? Un lobo no es aire y vida Pues búscate la vida ¡Aire, aire, aire! La verdad es que somos unos hijos de puta Hay que tener gusto por lo estético y lo moderno Mira, se dan los pelitos y todo esto Las mujeres ya se sabe Sobre todo las que no se despilan, claro ¿Cuántas tienes? 125 125 mujeres que son 250 tetas No, 251, pues una tiene tres tetas Mira Eso tiene que ser un problema de imprenta Manolo, tío, has dejado la llave puesta Ah, sí, ya ¿Ves aquí, Rosé? Pues nada, os he traído unos bombones Anda, leche, unos bombones, ¿pa' qué? Pues... Pues ¿pa' qué van a hacer, joder? ¿Pa' comer? Eso Bueno, yo os venía a hablar de una persona Con unos valores excepcionales Y que he decidido apoyar de una forma directa Vale, apóldale, apóldale No tenías por qué haberlo hecho Porque sabes que a mí me tienes totalmente entregado Por lo que tú quieras Benito, para el carro No te lances Os he venido a hablar de un gran profesional Y vosotros le conocéis Es... Serguei ¿Por qué has visto tú en ese tío? Un miembro ¿Qué es un miembro? Perfecto para la cuadrilla Ah, bueno, pues la cuadrilla ya anda sobrada de miembro Además, ha venido en un momento Además, que yo no le entiendo cuándo habla A ver, que yo no le entiendo cuándo habla O más Es que ni Dios le entiende cuándo habla Es que tenemos que hacer algo Porque si no, terminará en Marbella con la mafia rusa Y le perderemos en el barrio Oye, pues le perdemos en el barrio ¿Ves qué problema? Vamos a llorar porque le pegamos en el barrio Además, el no es de este barrio Será de un barrio de Rusia Te voy a decir una cosa, Manolo Y te lo voy a decir muy en serio Como te sigas bajando los pantalones delante del gay Por el tema del love Yo me salgo de la corporation Pues mira, un motivo más para hacerlo Me has ofendido, Manolillo Me has ofendido, joder Como amigo tuyo y como introductor del gotelé en este país Me has ofendido, joder Bueno, pues yo como introductor en este país del gay Voy a hablar con el gay Manolo, ¿tú sabías o no sabías Que habíamos quedado a merendar con mis padres? Sí, nena, lo sabía, lo sabía Pero si se nos ha prolongado la ñapa Y luego este... Y nada, Manolo Que si no estoy yo en todo... Pues estaríamos mucho mejor que el leche Manolo, dile al cogollo este Que no me interrumpa, ¿eh? ¿Cogollo? Sí Digo, Benito Vete a hablar con Sergey Y dile que le pagaremos prácticamente lo que sea Si nos ayuda con el love Como prácticamente lo que sea Lo que sea Le doy a usted, amigo Para que te saquen los ahorros Y se los den a los rusos Como no se llevaron suficiente Con el oro de Moscú Oye, Manolo Yo también te puedo pedir lo que sea Como somos cuñados O sea... Vete a la mierda Anda, quita de aquí Bueno, Manolo No creo que me lo vayas a agradecer Pero estoy haciendo de ti Un auténtico caballero, ¿eh? A ver si estás a la altura Oye, mana Si la cosa va mal Puedo hacer una exhibición con un chaco O sea, algo por el estilo Ahí Que te vayas a la mierda O es que no te lo han dicho ya Qué carácter Así que os vais a Nueva York Pues sí Esta noche sale nuestro vuelo Yo también he estado una vez en Benidorm Pero, claro Visto un rascacielo Visto todos Bueno, ¿qué? ¿Sirvo algo? Naturalmente Champaña Champaña para todos Que la ocasión lo requiere Champaña ¿Y cómo lo vais a pagar, eh? Con la tarjeta Visa Oro Con la American Express O con la de la Seguridad Social ¿Y a ti qué te importa? Además, ¿qué más te das? Si tú no has visto una Visa Oro en tu vida Mira, tranquila, hija Si tú ya sabes que yo soy abstemio Hombre Yo también soy un poquito abstemio Y no soy nada creyente Pero vamos Digo yo que una copita A Dios no le va a ofender Ya le voy pillando yo el tranquillo a su humor Y sí Sí que es gracioso Sí, pero está empezando a dejar de serlo Bueno, me imagino que en los negocios No será tan chistoso Pues no Si todos los constructores Fueran tan serios como Manolo Seguro que no habrían construido La birria esa del Guggenheim Tres Y tres Te has desviado Dos milímetros a la izquierda Hace una hora decir tres milímetros derecha Nadie notar Claro Y como nadie lo va a notar Pues tú has pensado Voy a liar a los más bajitos Porque como son bajitos Deben de tener el cerebro pegado a las pelotas Y no se enteran En España todos bajitos Parecer Lilliput Oh Lilliput, Lilliput Los hombres bajitos Adoramos la perfección Hasta que no está todo perfecto No paramos Así que venga Ya puedo ir poniendo el cartel Capis Mira quién aparece Gulliver Tranquilo Blancaribas Que vengo a ir Son de paz A ver si le voy a tener que dar un cabezazo En los huevos a más de grande Vamos, vamos Que esto está muy cargado A mí me acertaría en las rodillas ¿Para qué venir? Vengo para que me pidas perdón Venga, va ¿Yo pedir perdón? Te concedo yo el perdón Tiquimiquis Tú pedir perdón a mí mismo Joder, qué lío con el perdón, macho El perdón ni se crea ni se transforma Tan solo se calienta el... Bueno, joder El caso es que yo vengo a ofrecerte una yapa cojonuda muy moderna Te vengo a ofrecer el trabajar en un loft Lo siento Yo ya tener contrato Y de verdad Confirma y todo Pero tener un trabajo con estos es como tener medio trabajo solo Lo siento Si no hay contrato, no hay loft Sin contrato, no loft ¿Sabes lo que te digo? Que te metas en loft por donde te quepas Porque arrieros somos Y en el aeropuerto nos encontraremos Nos ha jodido mayo por haber llovido antes En el aeropuerto Y ahora, ¿qué tienes entre manos? Un loft artístico Lo estoy diseñando yo Y si las cosas salen bien Lo mismo me dedico a ello profesionalmente Es que eso de hacerme monje saolín Como que no lo veo yo muy claro, mamá Ah, pues muy bien, hijo Pues mira, haz lo que quieras ¿Y en qué consiste esto del loft artístico? Ah, básicamente Consiste en coger un espacio Y lo destrozas Oye, Manolo, ¿y quién? ¿Habéis conseguido que Serguei usara la chapuza esa? ¿Pero qué hablas tú de chapuzas, niña? Tú a servir, que es lo tuyo Venga Hombre Nah, eh Serguei es un empresario soviético ¿Eh? Como el Abramovich ese Pero mucho más ruso Y lo de la chapuza lo dice aquí la niña En sentido figurado Vamos, que se lo figura a ella ¿Qué? ¿Pongo el sámpan o no? Va a trabajar con los impolutos Mañana Hola A las barricadas A los parapetos Muy bien, muy bien Ahora estás correcto Yo tengo mucho futuro con nosotros Pasiva Pues venga A trabajar a otra hora Y no pienses en cobrar horas extras ¿Vamos? Vamos Cago en la leche Han llegado antes de tiempo Los cabrones estos ¿Y dónde tienen las oficinas de tu empresa? Pues mire, justamente ahí Está, allí, allí, allí está En realidad, toda la corrala es suya Toda, 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 toda Vamos, y como esta Tren más No sabía yo que estaba tan cerca ¿Podemos visitarla? No, bueno, quiero decir que es que vuestro avión sale dentro de dos horas Ah, sí, hija, tú siempre tan aguafiestas Pues sí tenemos tiempo de sobra Además, quiero ver Cómo ha decorado su oficina Aunque mirad, viendo cómo viste No, no, sí ha sido ella Venga, vamos Presiento que esto me va a encantar ¿Qué? ¿Algún problema? No, no, en absoluto Vente corriendo a la oficina de don Julián Y despéjala ¿Y si hay alguien? Joder, por eso te digo que la despejes Vale, pues dame veinte minutos Dos hostias te voy a dar Dos minutos Vale Si no llego en dos minutos Me esperan más ¡Pírate! Este soy yo El rey del solitario Buenas tardes ¿Eh? Pero bueno, ¿tú cómo te has colado aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿La casa de Toque Merroque o qué coño? ¿Dónde está Nicolás Singh? A ver, chaval, ¿en qué puedo ayudarte? Joder, yo me he jodido el plan con la preguntita Esto, ¿qué le iba a decir yo a usted? Que se quiere venir conmigo un rato ¿Pero qué dices, hombre? Pero tú no ves que estoy trabajando Bueno, pero véngase Mire, estamos ahí abajo Nos tomamos unas pipas y eso Los puros y... Y no sé, lo pasaremos bien ¡Qué nombre, que no! Que tengo muchas cosas que hacer ¿O no lo ves? Bueno, pues... Le he regalado mi moto ¿Pero qué moto? Una que tengo ahí abajo en el taller Si viene, se la regalo ¿De qué estamos hablando? ¿Tú me estás hablando del taller De Benito y de Manolo? Ese mismo Ah, pero tú puedes entrar en ese taller Efectivamente Me cago en la leche Vamos para allá Y nos tomamos algo, chaval Claro, lo pasaremos muy bien Ya verás Hombre, seguro que sí Estos tienen que tener Entre las herramientas Alguna facturita Y alguna listita de acreedores Venga, tira para allá Tira para allá ¿Y a mí quién me paga el champán, eh? ¿Pero qué champán? Si esto era sidra Y además de la mala Sí, pues si la mala Haber pedido vino con casera Que es igual de malo Pero más baratito Y a nosotros ¿Qué nos importa? Que sea barato, caro Manolo, págale a esta señora Y déjale una buena propina Para que vea aquí Quién tiene clase Sí, este ¿Aceptas un pagaré? Pues claro Pues hala Ya te lo pagaré Busca la moto ¿Eh? ¿Qué moto? La que le iba a regalar Es que no está No existe Pero bueno, tú eres tonto ¿Y para qué me engañas? Aquí tienen ustedes Es mi modesto despacho Podría tener uno Diez o dieciscientas veces mayor Pero no No porque no me gusta la abstención Ostentación, Manolo Tampoco, eso tampoco ¿Y eso de ahí ¿Es un proyecto? Sí Ese es el proyecto Que le pienso legar A esta ciudad Bueno Y a este barrio en particular Si me dejan unos albañiles Que viven aquí Con un piso de renta antigua Vaya, vaya ¿Qué quiere que le diga? Son como una china Que me han salido en el zapato Vaya, vaya Nada Aquí no hay nada Ni un papel Ni una facturita Ahora todo el mundo Trabaja en negro Como yo Pues así no hay manera De forrarse Bueno, chico Mira, yo me piro ¿Que se piro a dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues a la mil Si te parece A mi despacho, hombre Que allí se pierde mejor el tiempo Que no, que no Que no se puede ir ¿A que no? Verás como sí Que no, que no se puede ir Porque Que me molas ¿Perdón? Que me molas I love you Oye, chico Tú no serás Julandrón, ¿no? No ¿Ah? Sí Bueno, más bien soy Homosexual Me cago en diez Sí, mira, le explico Es que me hice Hace unos años En Pinto, por ejemplo Que iba andando por la calle Y me pregunté ¿Y tú por qué no te haces homosexual Que das muchas subvenciones? Y me hice Así, sencillo Bueno, pues yo De verdad siento mucho lo tuyo Pero, pero me tengo que Que no, que no, que no se puede ir Oye Pero ¿Pero qué es esto? Sodoma y Gomera Y no son corral, leche ¿Pero qué estás diciendo, Benito? Oye, y a ver si vigilas A tus empleados Que se están pasando A la otra acera Y esto es contagioso Y tú quítame la mano del culo Coño Mi amor, no se vaya Usted sí que contamina Pobre crío Que le habrá tocado Los genitales Te han tocado ¿Y tú por qué te haces homosexual De la noche a la mañana Sin decir nada? ¿Qué haces con el ruso? Que no me crean El ruso homosexual Es que era para Para que no se fuese don Julián ¿A eso te iba a decir? ¿Por qué le dejas a don Julián Entrar en nuestro taller? Pero yo no he sido Ha sido el manolo Que me dijo Que te estuviese aquí Porque quería enseñar A mis padres El despacho que era suyo Para entrar por las puertas Con mi familia Y... ¿Estás sobriendo, loco? Hijo de ahí Déjame explicarse algo Déjame pongo Descompuesto de lo mío ¿Sabes lo que te digo? Que yo lo dejo ¿Deja la empresa? No, dejo el taller Porque me voy a cenar Ah, ¿me puedo ir contigo? ¿Estás seguro que no eres gay? ¿Qué leches tú eres gay? ¿Qué tal si nos vamos Para el aeropuerto? Uy, sí Qué buena idea De hecho es la mejor idea Que he oído en toda la tarde Parece que estás deseando Que nos vayamos Ay, tú siempre tan mal pensada Es que me da miedo Que perdáis el avión Que no sabes cómo está el tráfico Ala, venga Andando Vamos Anda, vamos Vamos Hombre Don Julián Pase, pase Como si estuviera usted en su casa Caramba, cuánta gente ¿Puedo ayudar en algo? Y tú, Manolo ¿Qué vas? ¿De comunión? ¿Onde has dejado el mono? El mono Lo dice por mi socio Le llama así Porque como es bajito Y tiene los brazos muy largos Pues el mono Bueno, ala Vámonos Que Manolo tiene que hablar De negocios con este señor Venga, tira Pase, pase Usted pase Pase Bueno, Manolo, bueno ¿Y para qué querías verme? ¿Has venido a filmar? Pues mira De eso mismo quería hablarte yo Ya, ya Por fin has entrado en razón Y quieres venderme tu casa Normal Manolo Voy a decirte algo Y no te ofendas Pero yo sabía que al final Caías Pues mira, no Ni he caído Ni he subido Ni nada Me quedo como estoy En mi casita Con mis muebles Y todos tan amigos Y si quieres que te firme algo Pues toma Con cariño Manolo Corporation Ahí está Por cierto Muy guapo Por los niños Menos mal Que no han salido Al padre Podrá usarse Esta firma Sí, Adelita Sí, ya sé Que contigo Solo me ponía traje En los funerales Aunque en realidad Nuestra vida en común Ha sido como Para llevar traje Todos los días Tú no llames Pasa 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 Sin llamar ¿Qué te ha dejado Las llaves de fuera? Manolo Yo me tienes que echar Una mano Macho Estoy hecho mierda ¿Por qué? ¿Por lo de ser gay? ¿O por lo del hijo ese Que te ha brotado? Es que la va a mí Jodido Qué guapo Es que va mucho peor Resulta que mi madre Se ha ido a la residencia A jugar al cinquillo Pero no me ha dejado La cena hecha La podrías hacer tú Que te la haga tu padre Cinco de la tarde Un calor Bueno, no me cuentes Hora de tu padre A lo que importa ¿Qué te ha dicho ser gay? Ese es un desertor No nos quiere Ya Pues si no nos quiere nada Le decimos a la pintora Que le hemos dejado un love Que es una mierda Y ya está ¿No pretendía el tío Que por la mierda de ñapa Esa del love Le hiciéramos nosotros Un contrato? ¿Cuándo hemos hecho Tú y yo un contrato? Si lo más parecido Que hemos hecho Una vez un contrato Es la carta A los reyes magos Bueno, pues nada Si no le puedes convencer a él Pues digo yo Que habrá que convencer A los impotentes Esos No son impotentes Son impolutos ¿Sabes lo que es impotente? Sí Sí Ya lo sé No, sabes Que no es en una palabra Lo que piensas Y tampoco Pues Digamos que Como refugio Para borrachos Es perfecto Pero como love Que es una mierda Una mierda integral Te he pedido Una sola palabra Mierda integral Son dos palabras Las cosas como son Tienen razón O sea Es mierda Integral No Efectivamente Joder Además tú no dijiste Que tenía que tener aire Ahí retiene Ahí respiras de puta madre Yo he abierto las ventanas El niño ha abierto las ventanas A ver Yo no lo puedo decir Más claro ¿Vale? Tenéis que poneros En manos de un profesional Qué jodía Un profesional rucho ¿Verdad? Pues sí Claro Que a lo mejor aquí la jodía Va y tiene razón Venga Veo menos que Pepe El de las burras de la leche Mira por este Mira por este Joder Bueno Esto es otra cosa ¿Dónde va a parar? Ser gay Delincuente Perigoloso La verdad Que tiene que haber de asesino No lo será de verdad ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso lo decimos nosotros Para que los impolutos Le despidan No sé Si suele ser capaz De hacerlo No lo sé Pero se está chupado Leche Tú coges el cartel Lo colocas Y dices Sería los langostinos Y se acabó ¿Qué es langostino? Carabinieri Carabinieri Mandacho Lo eres un tiki Miki Dará igual el molusco Tú colocas el cartel Y dices Policía Y se acabó Eso lo puede hacer cualquiera No me refiero Que no voy a ser capaz De hacerlo Por solo 30 euros Joanda que no es gamboso El siciliano 40 Y no se hable más Está bien ¡Qué susto me has dado Leche! ¡Qué susto me has dado! ¿A dónde te han colocado A ti el corazón Jiripichi? Aquí A mí se me da muy bien Hacer de muerto Si queréis Os hago también el zombi Agoniza Tristán Tú solo agoniza Bueno vamos a sincronizar Los relojes Pero para qué Si está ahí al lado Es que miedo No es bueno Bueno no es Verás hija Tu madre y yo Hemos estado hablando Y claro que Ah fenomenal Me encanta que habléis Y que os comuniquéis Y que cojáis el avión Pues no No nos vamos Hemos anulado Nuestro viaje De momento ¿Pero qué me dices? Pues que no podemos irnos Sin conocer a los padres De Manolo Sería una falta De educación Imperdonable Manolo tiene padres Que los conoce Digo yo A sus padres Un hombre de este calibre Tiene que tener Unos padres interesantísimos Y yo quiero hablar De ellos en Nueva York A mí me da que el padre Va a tener algo que ver Con la ciencia ¿Verdad? Pues creo que No va a poder ser Porque los padres De Manolo Viven muy lejos Pues mira Me das el teléfono Y les llamamos Para invitarles a cenar Es que no tengo su teléfono Milagros Te noto tensa Te avergüenzas De los padres de Manolo ¿A que sí? Son humildes Y ordinarios No, no Todo lo contrario Creo que va a ser mejor Que os invitemos nosotros Sí Perfecto Mañana quedamos a cenar Venga Paco Espabila Que me tienes que comprar Un traje A la altura De esta gente Bueno Si no hay otro remedio Anda vamos Es que siempre me la lía Siempre me la lía No puedo con ella Es que no puedo ¿Serga yo un delincuente? Sí, porque le conocen Sí, claro que le conocemos Trabajaba para nosotros ¿Usted quién es? Yo soy policía Hombre, como no tiene usted pinta Así de detective Ni de... ¿Usted ha visto Miami Vice? No, es que nosotros somos más de los hombres de Paco Pues eso Yo soy como Paco Pero en chungo Y ahora me voy porque me está apretando la sopaquera Y recuerden Si no eres tal Serguéi No se acerquen a él Es molto pericoloso Y unos 50 euros quiero Ya se te darán leche Ya se te... ¿Qué ha pasado? Por lo que tenía que pasar Que se ha ensañado Con el pobre Tristán Ay, por favor Un cura que me muero No Mejor un janecrimas Que vienen bailando Joder, sí que está mal ¿Y quién ha sido? Médalo, hijo Estás en el mundo Porque tiene que haber de todo ¿Quién va a ser? ¿A cuántos criminales famosos conoces Que les hayan colocado en las paredes? Le echen Serguéi Al parecer Tenía un mundus operandi En su país Él se metía en una cuadrilla Un supongamos Cualquier cuadrilla Y poco a poco Martillazo a martillazo Se los iba cargando a todos ¿Qué pasa? Que acabó con todo lo ñapar del este Y ahora ha venido aquí A cargarse a todo lo ñapar del oeste ¡Déjate los genitales! Le echen que estás obsesionado ¡Joder! Bueno Nosotros nos vamos a llevar A nuestro pobre amigo A que descanse en paz Ay, que me muero A coño, anda bien, joder Muy bien Ya estoy aquí ¿Por dónde empezar? Uy, pero tú ¿Qué haces aquí? Ay, milagros Que me dolía mucho la cabeza Y me he hecho una cabezadita ¿Y por qué no te has ido a tu casa? Mujer, pues para ahorrar tiempo Que tú sabes que yo para el trabajo Soy muy cumplidora ¿Y para echar una cabezadita Te tienes que poner en pelotas? Joder, milagros Estás muy preguntona tú hoy, ¿no? Pues mira, sí Es que estoy destrozada Hoy no tengo ganas Ni de insultarte Pues sí que estás mal Pues sí A ver, ¿cómo estarías tú? Tengo que organizar una cena Para mis padres Y para Manolo Pues ya ves ¡Uh, qué valor! Loca Yo estaría loca Pues así es como estoy yo, loca Porque encima tengo que buscarle Unos padres postizos a mi novio ¿Pero qué le has dicho a tus padres? ¿Que Manolo es tu novio? Uy, y más cosas También les he dicho que estaba forrado Sí, 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 forrado Sí que está, pero de Kiros Es verdad Chica, pues tú no te preocupes Porque en el asilo Tienes un montón de ancianos Que están aburridos Pues mira, me has dado una idea Mala, pero una idea Una cosita Hoy porque estoy un poco floja Pero la próxima vez Que os pillen camados Os echo Y la habitación Os la cobro, ¿eh? ¿Me has oído, Jamed? Sí Pues eso Impelotas me hicieron adiós Y ahora patillas en calle Me dejaron con dos velas Y sin candelero Oye, pero ya te lo dije Lo que pasa es que nunca me has hecho caso Manolo y Benito, buenos Los impolutos, chungalís Bueno, en cualquier caso Lo importante es que el muchacho Ha recapacitado Lo ha reconocido Y nosotros Para que veas como somos Te abrimos las puertas De nuestro taller Te abrimos las puertas De nuestro corazón Te abrimos... Una cosa No habrá más cositas Porque este es de los que entran Vale Sin rencor, ¿eh? Sin ningún tipo de resentimientos Y sin contrato Porque nosotros cobramos Añapa hecha Entiendo He visto cómo entendía Bueno, pues Digo yo que como entiende A lo mejor este sabe Lo que es un love Seguro Venga, va, baja Joder ¿Para una vez que tienes iniciativa? ¿Eh? ¿Tú no te das cuenta? ¿Y que lo has dejado dentro? ¡Eh, coño, sube! Ahora sí que llegas Ahora el love Tienes separación Entre salón y cocina Baño aquí Poner esto aquí Esto aquí Y montón de mierda En el centro ¿Comprender? Sí, o sea, mierda Hasta ahí llegamos Vamos a ver A ti nunca te han dicho Que con las cosas De comer no se juega Deja al muchacho Que se exprese, hombre A lo mejor en Rusia Los croquis Los croquetrean así ¡Joder, croquetear así Los croquis, coño Si en Rusia No tienen tacos de jamón Bueno, pues lo harán Con filete ruso Pero lo harán igual, joe A ver, procede, chaval ¿Terminar simpáticos comentarios? Eh Ok, seguir Quitar esto Quitar esto Hacer arco de medio puto Y coger mierda Para bajar a contenedor ¿Estar clarete? No, clarete no No, estar, pues si quieres un tinto Pues... ¿A qué te ríes, joder? Pues de mis propias gracias, joder Pero no vejes un espabilao Que si nos llega a estar explicando Las obras de la M30 Se come el museo del jamón, joder Si no tener clarete Explicar otra vez Sí, pero esta vez con papel y lápiz No, no explicar más No se está comiendo el terreno, leches No, lo que se está comiendo es el jamón Empiezan comiéndose el jamón Luego chupándonos la cabeza Como si fuéramos langostinos Y al final... Al final se quedan con la corporeza ¿Por qué hablar así? ¿Pensar que ser sorda? Insinuar que yo querer aprovechar... No, no insinuar Afirmar totalmente Nosotros necesitamos ñapas No trepas ¿Qué es ser trepa? Lo que tú tener... No, esto es tripa Primero impolutitos Después bonito Estar hasta cojones de españoles Marcha Encima es un faltón Pues te has quedado sin la obra, gay Julandrón, por si no lo has entendido ¿Pero tú eres tonto? ¿O te has tragado un payaso entero? No debo ser tonto Ah, tristán, leche Bueno, voy a mear ¡Que está ocupado! Joder, la rusi ¿Para qué te haré yo caso? Mira que no es querer contratar a Serguéi Que es el único que sabe cómo se hace un love ¿Para qué necesitamos al ruso? Joder, porque es el único que sabe cómo se hace un love Ya ves qué misterio Cogemos unos taquitos de jamón Nos vamos al love Los distribuimos tan y como él Los ha distribuido encima de la mesa Y a la hora del almuerzo no los comemos Eso no se va a hacer hasta este Oye, cuidadito, que yo soy un obrero De baja cualificación y escasa remuneración Además, voy a ser familia putativa del Manolo Tú no ibas a ser familia mía ni nada ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has llamado, de gracia? ¡Joder! Oye, a mí no me mires que yo no he sido ¡Claro que corra el aire! ¿Qué pasa? ¿Reunión de empresa? Para este tonto ¿No ha querido contactar a Serguei? Que es el único que sabe cómo se hace Y se remata un love Pues venga, va Voy a hablar yo con él ¡Que tú no tienes que hablar con nadie! Déjala, déjala Que está deseando Claro, lo hago por vuestro bien Si quieres hacer algo por nuestro bien Joder, invítame al cine Y a mí con que me enseñe los pechos Ya tengo pa' un mes ¡Ay! Sin caso A este no le haga ni caso Que es un perturbado Pues no le gustan las de tres ¿Años? Tetas También ¡Ay, Dios mío! Voy a ver si meo, joder ¡Está ocupado! No Joder, es cierto que las mujeres orinan de dos en dos Como la Guardia Civil ¿Has visto cómo sí se podía hacer, eh? Además, me gusta mucho cómo trabaja Porque trabaja muy limpio Lo has dejado todo muy diáforo Y muy limpio Sí, señor Y aquí todo acumuladito Como tiene que estar Efectivamente Muy bien, muy bien, muy bien Uy, qué bien Pues nada Te coges ahora el escombro Y te lo bajas a la calle ¿Qué escombro? ¡Qué escombro! ¡Qué escombro! ¿Qué te crees? ¿Que nunca has tenido chocolate? ¡No, no, bájate de escombro! Yo voy a reír Ya, miro de usted, señor Benito Es que no puedo Me doy la espalda Por cierto No puede le doy la espalda Ah, no te preocupes Lo va a bajar el oficial de primera Lo va a bajar a la calle por ti No, pero... Rita, la cantadora Va a venir y lo va a bajar No, un grupo ¿De cuántos? ¿Cientos, cientos personas Haciendo aquí una cadena? Tres, cuatro... Tres, cuatro... Te voy a decir una cosa Un peón que empieza una obra La tiene que terminar No sé si me entiendes Te voy a decir otra Que va a ser un aprendizaje para la vida Yo a tu edad me comía el mundo Eso ya me lo ha repetido No es cuantas veces, ¿eh? ¿Te le mando pesado? No, pero... ¿Te has quitado ya me lo he pesado? No, no, pero... ¡Te vas a descargar de compro! ¡No te vas a descargar de compro, desgraciado! ¿Pero esto qué es? Pues, fundamentalmente... Aire y vida Y, bueno, y estos dos Que no sé lo que hacen ahí Bueno, no es lo que estáis pensando Yo le estaba quitando polvo Esto es una auténtica ruina Viene mi galerista Y tengo que colgar mi obra Una cosa es que venga el galerista de una Y otra cosa es que viniera de pronto El conde duque de Olivares ¡Cállate! Cállate, no vaya a ser Que vaya y venga el conde duque Esto es lo mismo a la calle ¡Fuera! Gustavo ¿Ves cómo te hacía falta Un salto cualitativo? ¿Pero por qué no me has hablado de esta serie? Es verdaderamente fascinante Me recuerda A los primeros tiempos de Malosky Con unas gotas del Berlán más maduro Más maduro, sí Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Sí, pero yo sí Y yo también lo diría Porque a mí me gustaría... Bueno, por favor Es que, mira, la última vez que hablamos Sentí la necesidad de indagar otros caminos Y, ya ves Salió esto Es fantástico Tienes que hacerme más de esta serie Sí, pues a mí me gustaría decirles... Por favor, no aburra a mi galerista, por Dios Esto te lo quitan de las manos Ya estoy viendo el cartel de la exposición en la Tate Gallery ¿Ah, sí? Nos forramos Esta vez sí que nos forramos ¿Todos? Sí Pues si nos vamos a forrar todos, hombre... Por favor, ¿nos podrían dejar solos? Tres horas hasta llegar hasta aquí El metro estaba hasta la bandera Pero os traigo por fin al profesional que estabais buscando ¿Verdad, Sergué? Se acabó lo que se daba Profesional cualificado Tirar todo fuera ¡No! Que no, Marita, que no Que de madre de Manolo hace Carmina Usted si quiere puede hacer, pues, de abuela o de tía De tía Que en mi pueblo son siempre las últimas que se mueren Milagros Yo por Manolo hago lo que sea Pero eso de hacerme pasar por su madre y poetisa Si yo solo me sé el verso del anuncio ese del negrito y el cacao Si, es que, es que debería ser yo Que he sido actriz y doy más el pego Ya está, la que faltaba Bruno, tú quítate eso Que eres científico, no el cantante de loco mía Ponte un traje normal Ay, hija, y no sería mejor algo que entonara con el color de mis ojos Oye, ¿yo qué me pongo si no tengo más que una... No, a usted le he traído una cosita Bueno, ¿y a qué hora se cena? Pues no sé, pregunta en la residencia ¿A qué hora os dan de cenar? Marita, vámonos Que aquí ni nos quieren ni nos dan de cenar Es verdad, vámonos Ah, ahí se quedan los que faltaban Milagros ¿Pero qué hace toda esta gente en mi casa? Esta gente es tu familia, Manolo No Ahora, ¿sabes yo quién es mi familia y no...? Que sí, este es tu padre Un científico ilustre Y aquí tu madre, poetisa Momento, ¿qué es eso de que mi madre es su madre? Que madre no hay más que una Si te quieres rapiñar una madre, vete a una maternidad ¡Vámonos, que me tienes que hacer la cena! Ay, Benito, que no te enteras ¿Eh? Mira, Manolo tiene una cena Y tiene que presentar sus padres a los padres de... ¿Que yo tengo qué milagros? Manolo, relájate y no me pongas de los nervios, ¿eh? Que bastante tengo yo ya Que he tenido que buscarte unos padres postizos yo sola Pero no me busques nada, no me busques nada Si mis padres están muy bien donde están Pues porque mis padres querían cenar con tus padres Bueno, pues haberles dicho que no Pero Manolo, tú no me quieres No Yo soy solo para ti un juguete Sí, no, no ¿Qué sí? ¿Qué es la barriguitas? Mira, que mi madre no va a preparar huevos fritos Después, si es, no te dejo que la llame mi madre al final Venga, va Huevos, lo que más No Si está claro que no te interesan para nada mis sentimientos Mujer, es que hay huevos Manolo, dale una oportunidad Esta mujer está sola y te necesita No, madre, que es una alianza Que quiere hacer de Manolo un pelele Cállate, Benito Manolo, esa chica te quiere y se le nota ¿No vas a hacer un esfuerzo por ella? Por nosotros Que en la cena dan langostinos Pero no eran huevos ¿Y Manolo y sus padres? Mamá, papá Tengo que contaros algo Lo sabía Lo he sabido desde el primer momento Anda, hija, desembucha Manolo no... No Manolo no va a faltar a la cena ¿Y sus padres? Tampoco Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi madre, Rosario Es poetisa Sí, poetisa De esas de toda la vida Mi padre, Ulises Científico Encantado Bueno Encantado, encantado Mi hijo nos ha hablado mucho de ustedes Mi padre es científico Mi padre es científico de la NASA De los que hacen los cohetes especiales De los que van al especio Pero mi padre no pone los tornillos en el cohete Ni esas talandrajas No, no Mi padre pone las cosas caras Bueno, bueno, bueno Tampoco es para tanto, ¿no? Sí, sí, por favor Gracias, muchas gracias Lo que sí podríamos hacer es llevarles un día a la NASA Para... Para... Para que vieran despegar Así que... Poetisa ¿Y podría recitarnos algo? No No Rec... ¿Y qué? ¿El de la NASA también recita? Yo soy más de frases célebres ¿Conoce usted aquella que dice Houston, tenemos un problema? Pues es mía Milagros, hija Por fin has encontrado lo que querías hacer en la vida Unirte a una compañía de mamarracho Mamá, no me está gustando nada ese lenguaje Eso es un grupo tan patético Mamá, ya está bien No No está bien Hace falta champán Camarero No, déjalo, Manolo ¿No ves que mi madre no es idiota? Mira, alguien tenía que tener cerebro en esta familia Y ahora, ahora que ni me lo vas a contar todo Pues sí, mira Para que lo cuentes en Nueva York Manolo no es rico Ni es culto Ni es empresario Bueno, eso sí Pero de una empresa de albañilería Y estos no son sus padres Esta es la madre de su mejor amigo Y este es un viejo de ahí de la residencia Que encima es gay Menudo grupito Perfecto para un real liticio No, si estaba claro A ti no te podían pasar tantas cosas buenas A lo mejor tienes razón A lo mejor voy a ser una desgraciada toda la vida Pero prefiero vivir mi vida No la tuya Ay, hija Es que no te aguanto cuando te pones tan melodramática Vamos, Paco Y llama a un taxi que nos vamos para Nueva York Pues mira, va a ser que no ¿Pero cómo que no? Que no, hombre, que no Que yo no aguanto más mentiras Y sobre todo las tuyas, ¿eh? Así que ya te puedes ir tú solita a Nueva York Que yo me quedo aquí comiendo langostinos Cuando los traigan, claro Ahí, ahí Con un par Manolo Manolo, despierta Mira, Manolo Mira Uy, qué bien huele Sí Es para agradecerte lo que has hecho por mí Aprovecha porque seguramente no te traeré el desayuno a la cama nunca más, ¿eh? Pues mira Ya que estamos Yo también tengo una cosita para ti Uy, ¿y eso qué es? Pues es... Es que... Te lo voy a decir Pero a mí me da mucha vergüenza estas cosas ¿Quieres salir conmigo, Milagros? Pues no sé Me imagino que sí Bueno Pues tómate un poquito de Magdalena Que estás muy ricas La madre de Milagros se dio cuenta de todo No ha sido hacer un ridículo, sobre todo a mí Eso le pasa a usted por asunción de maternidad indebida Mira quién va a hablar El que va presumiendo por ahí de padre Y no sabe siquiera si es hijo suyo Qué bonito Me acusan a usted de paternidad infundada De darte unos extraños que me están invitando a desayunar ¿Qué es lo que usted tendría que hacer? Se nos ha obligado Cállate, pa' mi lado Ahora mismo a trabajar Os vais a tener lo que es un jefe ¡Jodéis! Y si no trabajo yo, no trabaja nadie ¡Gracias! Gracias.